Acusa Cipriano que el gobierno tiene cerco jurídico en su contra. El legislador federal con licencia Cipriano Chárez Pedraza acusó que el gobierno de Hidalgo tiene un linchamiento mediático y jurídico en su contra desde el percance vial del 6 de octubre en el que resultó involucrado y dejó un muerto. A través de un comunicado, el exalcalde de Ixmiquilpan advirtió que si mañana el pleno de la Cámara de Diputados Federal determina quitarle el fuero, se dejará en situación de vulnerabilidad y sin representación a uno de los distritos federales indígenas que hay en Hidalgo. En el documento emitido ayer, el expanista señaló que el presunto seguimiento que le hace el gobierno estatal se debe a que tiene 18 años de lucha en comunidades originarias para mejorar sus condiciones de vida, lo que ha molestado a más de un gobernante. El jurista dijo que en caso de que el pleno de la Cámara de Diputados Federal apruebe el desafuero del exlegislador local, el congresista con licencia enfrentaría su proceso en libertad, pues el ilícito que se le imputa no es grave.